Hoy en Noticias Wint, más de 44 mil niños que cruzaron la frontera están en riesgo. Una organización ofrece ayuda legal en el suroeste de Florida. Además, el Departamento de Educación de Florida aprueba nuevas reglas en torno a la identidad de género en las escuelas. ¿Cómo estas le verán reflejadas en el nuevo año escolar? También reportan el octavo caso de malaria en Florida. El Departamento de Mosquitos fumiga ciudades en riesgo. Comenzamos. Ahora, desde el líder de noticias en el suroeste de la Florida, estás viendo Noticias Wint. Más de 44 mil menores no acompañados han entrado a Estados Unidos desde México, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los saluda Lisset Ceja. Y Natalia Gerard. Y muchos de ellos están en riesgo. Jolie Méndez nos informa sobre cómo una organización del Condado Lee trabaja para ayudarlos gratuitamente. Así es, me encuentro en el centro de Fort Myers. Y es que en este edificio se encuentra una organización sin fines de lucro dispuesta a ayudar a niños y adolescentes inmigrantes que han sido abandonados o víctimas de la trata de personas. Desde el 2018, el Departamento de Trabajo ha registrado un aumento del 69% de niños empleados ilegalmente. Algunos de ellos de tan solo 12 años. Por tal razón, esta organización tiene una meta clara. Estos niños podrían estar en camino a la residencia legal, a trabajar aquí de manera productiva y a ser tan productivos y felices como el resto de nosotros. Más de 100 personas han recibido ayuda desde que comenzó a fines del año pasado. Nosotros proveemos asistencia legal gratuita para jóvenes abusados, abandonados y a familias en corte dentro de los procesos migratorios. El programa ha recibido una subvención federal de aproximadamente 490 mil dólares por parte de American Rescue Plan Act, administrada por United Way en los condados Lee, Henry y Glades. Estos niños han atravesado por muchos traumas en su viaje hasta acá. Algunos de ellos son víctimas de tráfico y abuso. Han pasado por cosas inexplicables. Es importante que todos en la comunidad hablen y busquen ayuda para los niños. Esta es una muestra del poder que tenemos cuando trabajamos juntos como comunidad. Si usted o alguien que conoce necesita este tipo de ayuda, comuníquese al número que ve en su pantalla. Desde el centro de Fort Myers, para Noticias Wink, Jolly Méndez. Hoy un representante estatal del condado Lee reportó que su casa fue baleada. Según el representante Spencer Roach, ocurrió en North Fort Myers. Estas son las fotos que él nos mandó donde se ve claramente un agujero en una de las ventanas de la casa. Spencer confirmó que no está seguro cómo sucedió ya que se dio cuenta esta mañana al despertarse. Hasta ahora no hemos recibido el reporte de la policía, pero él dice estar preocupado y a la misma vez agradecido que no había niños en la casa. Lo mantendremos informado. Estuvo en corte el hombre que mató a su vecino en presencia de sus hijos el 5 de julio por un conflicto de fuegos artificiales. El juez fijó una fianza de 500 mil dólares para James Andrew Gameverse. Y en caso de que pague la fianza, deberá tener un monitor GPS. Será arraigado, se le quitará el pasaporte, no podrá tener contacto con la familia de la víctima, tampoco consumir drogas ni alcohol y tampoco tendrá acceso a armas. La primera semana creo que fue la parte matura, sabiendo que lo habíamos perdido y que alguien no estaba en la cárcel. Es desgarrador lo que pasó. Nada ni nadie puede reemplazar a alguien. Vamos a extrañar a Matt y siempre estará en nuestros corazones. A otro tema, un robo de teléfono resultó en la muerte de uno de los asaltantes y ahora su cómplice de 17 años se enfrenta a un cargo de asesinato. Esto ocurrió en junio cuando un joven de 17 años y Marco Antonio Ríos Trevino, de 19, atrajeron a un grupo iMocali con el pretexto de comprar un iPhone que se vendía en Facebook Marketplace. Los dos adolescentes luego detuvieron al conductor a punta de pistola. Un pasajero dentro del auto disparó en defrencia propia matando a Trevino. El martes, autoridades detuvieron al joven de 17 años, cómplice de Trevino, y ahora él enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado. A otro tema, hoy nuestra comunidad está de luto por la pérdida de un hombre que dedicó su vida a salvar niños con cáncer. Nos referimos a Frank Haskell. Él fue cofundador de Bars Barbara Friends y Golisianos Children's Hospital Cancer Found. Haskell murió este miércoles a los 93 años. Este es un nuevo video de 2019, donde compañeros y amigos celebraron su cumpleaños en el hospital. Haskell dedicó 25 años de su vida a ayudar a niños con cáncer, recaudando más de 25 millones de dólares en fondos. Un hombre fue hallado muerto flotando en la base de Charlotte Harbor en Port Charlotte. Según la oficina del Alguacil, el miércoles encontraron el cuerpo de Roger Harold, de 73 años, en Charlotte Harbor. A un lado de la base de un puente en Port Charlotte. Un miembro de la comunidad que manejaba en el área llamó al 911 informando el hallazgo alrededor de eso de las 2 de la tarde. Escuchemos. La causa de la muerte se dará a conocer luego de los resultados de la autopsia. Si tiene alguna información que ayude a este caso, comuníquese con la oficina del Alguacil. Y un niño sobrevivió y está muy bien después de que un hombre se ahogara tratando de salvarlo de una corriente marina en Bonita Beach, Dog Park, en Cape Coral. Ayer le informábamos sobre esta historia donde la guardia costera recibió la llamada de una mujer que decía que un hombre se metió al agua para ayudar a un niño que estaba en peligro. Un testigo que estaba practicando pádel muy cerca se dio cuenta que el hombre requería ayuda, por lo que también trató de ayudarlo y lo sacó del agua. Sin embargo, al darle respiración cardiopulmonar, no reaccionó. Una persona murió y otra resultó herida luego de un tiroteo en un Walmart. La policía de Miami-Dade identificó a Nathaniel Baez, de 23 años, como el joven que murió durante el tiroteo que se registró este miércoles en un Walmart de Florida City. De acuerdo con las autoridades, el sujeto formaba parte de uno de los dos grupos que iniciaron una discusión que escaló hasta dar paso a la balacera. La policía de Miami-Dade está buscando a cuatro personas involucradas que huyeron luego del tiroteo. Pasamos al condado Collier. Una investigación está en curso luego de que un bote se incendiara. Observe estas impresionantes imágenes donde se ve el bote consumido por llamas en Naples Bay. Se puede ver el interior del barco también totalmente derretido. El equipo de rescate de incendios de Naples no logró contener el incendio antes de que se propague y cause un daño aún mayor. Vamos con nuestra meteoróloga Juliana Mejilla. Juliana, ¿la lluvia continuará? Gracias, feliz jueves. Quiero saludar a todos. Tengo algunos cambios en mi pronóstico para los próximos cinco días, pero en las siguientes 48 horas, nuestro patrón seguirá más o menos igual que hemos visto en los últimos días. Muy bajas posibilidades de lluvias o ninguna en la mañana y tormentas dispersas para la tarde. El polvo de Sahara va a afectar nuestro pronóstico poco y vamos a hablar de eso en mi pronóstico completo. Gracias, Juliana. Y usted presta atención porque se confirmó otro caso de malaria en Florida con un total de ocho en total. El Departamento de Salud de Florida dice que el último caso está en la misma área del condado Sarasota, donde se reportaron los otros siete casos. Los condados de Sarasota, Manatee y Miami-Dade están bajo alerta de enfermedades por mosquitos. El Departamento de Control de Mosquitos en los condados Lee, Collier, Charlotte, De Soto, están rociando la ciudad totalmente para así reducir la población de mosquitos. Aumenta la cifra de la llegada irregular de inmigrantes cubanos a Miami. Esto es un incremento de un 16% con relación a las más de 5,000 que llegaron el mes de mayo. Janay González nos amplía esta información. Efectivamente, muy buenas tardes. La mayor preocupación de las autoridades es que la mayoría de los cubanos que han llegado en los últimos meses lo han hecho a través de embarcaciones rústicas, no solo arriesgando sus vidas, sino que también al llegar aquí no tienen ningún estatus migratorio. Ni el parol ni las nuevas medidas migratorias tomadas por la administración Biden detienen la llegada irregular de inmigrantes cubanos a suelo norteamericano. Porque no están de acuerdo con el sistema cubano, porque se sienten asfixiados en su propio país, que nacen en su propio país, no tienen una democracia, no tienen sus propias ideas. La necesidad y los problemas que hay en Cuba. Cuba hay mucha necesidad, hay muchos apagones de luces, no hay comida en las tiendas, no hay comida en ningún lado, todo está malo. Tremendo castigo con todo el mundo. Solo en el mes de junio, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza reportó la entrada de más de 10.000 cubanos por las fronteras de los Estados Unidos. De ellos, 6.630 lo hicieron por el sector de Miami, un incremento de un 16% con relación a los 5.532 que arribaron en el mes de mayo. Los cubanos que están siendo interceptados en el mar, están siendo repateados a la isla inmediatamente. Los cubanos que tocan tierra están siendo procesados y en la mayoría de los casos están siendo liberados con una orden de deportación y un documento I-220B. Y aunque el futuro es incierto para estos cubanos, los isleños continúan buscando libertad y mejores condiciones de vida, pese a los obstáculos que enfrentan al llegar a los Estados Unidos, como es el caso de Maidiel, quien llegó hace un año cruzando el estrecho de la Florida. En los dos últimos años, las largas filas y las demoras en cualquier trámite son una constante para quienes viven en Miami. Uno de los problemas lo enfrenta la Corte de Inmigración de la ciudad con más de 221.000 casos atrasados, casi dos tercios de los casos del Estado. También hay que ir de demasiadas personas y al ver demasiadas personas puede ser que pueda hacer eso, pero esto nunca es comparable con aquella edad. Pero los cubanos siguen apostando por su suerte a pesar de la reanudación de los vuelos de deportados desde aquí, desde Miami. En su mayoría son personas que llevan más de cuatro años en el país trabajando sin delitos, pero con una orden de deportación. Soy Hany González, Univision. Y al regresar, el Departamento de Educación de Florida aprueba nuevas normas sobre la identidad de género en las escuelas. Además, el Condado Collier aprueba una nueva ciudad que promete mejorar la economía en la comunidad. Todos los detalles después de la pausa. Le agradecemos por su sintonía. El Departamento de Educación de Florida aprueba nuevas normas sobre la identidad de género en las escuelas. Laura Molina nos explica cuáles son y tiene las reacciones. Aprobadas quedaron varias leyes que han sido tema de controversia a lo largo del estado, pues sus detractores las consideran como un ataque a la diversidad, a las minorías y a la comunidad LGBTQ+. Esto luego de largas horas de comentario público ante la Junta de Educación de la Florida. Hoy están atacando a través de los derechos fundamentales un grupo manejado porque desgraciadamente este gobierno de educación es todo nombrado por el gobernador. Entonces ellos siguen la política de él. Como se ha escuchado, la mayoría de personas están pidiendo, están clamando, sí varios de los líderes afroamericanos y varios de los líderes, clamando que por favor no pongan estas restricciones. A partir de este nuevo año escolar queda prohibido utilizar pronombres personales que no correspondan con el sexo biológico de los estudiantes de la Florida. Decisión que causó coraje entre decenas de estudiantes que llegaron a la reunión, muchos de ellos miembros de la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, el Comisionado de Educación de la Florida no comparte el sentir de los estudiantes. No entiendo ese sentimiento. Simplemente estamos siguiendo la ley y manteniendo los estándares de enseñanza del Estado de la Florida. Es importante que los padres tengan control de ese tema. Esa es una cosa que se enseña en la casa, que los padres tienen que estar involucrados. Aquí en la Florida vamos a seguir involucrando a los padres en la enseñanza de nuestros niños. La Junta del Departamento de Educación de la Florida también votó a favor de la prohibición del uso de baños públicos según la identidad de género de una persona. Restringe ciertas actuaciones y la participación de estudiantes en actividades extracurriculares sin el permiso de los padres y ciertos aspectos importantes de la historia afroamericana. No estamos de acuerdo con nada de estas locuras que están haciendo. Necesitamos el apoyo de todos los que nos escuchan. Para Noticias Univision, Laura Molina. A más noticias comunitarias, los comisionados del Condado Collier aprobaron a Big Cypress como una nueva ciudad. El desarrollador Collier Enterprises afirma que la nueva ciudad servirá de centro para tres pueblos separados de mil acres en el este de Collier. Se espera que Big Cypress traiga miles de nuevos puestos de trabajo a la zona junto con viviendas asequibles y nuevas escuelas. ¿Qué horarios son los mejores para hacer actividades al aire libre? Juliana Mejía tiene los detalles. Gracias de nuevo y feliz casi viernes. Si necesitas trabajar afuera mañana, tengo el pronóstico por hora. A las 9 alcanzaremos, ya alcanzaremos a los 80, 84 grados, prácticamente nublado. Esta hora será mejor para trabajar afuera en vez de las 3. Temperaturas en los medios 90 y tormentas dispersas. Por la mañana, al inicio del día, las temperaturas mínimas alcanzarán a los altos 70. Y por la tarde, a los medios altos 90. En algunas partes como Lehigh Acres y Arcadia, 97 grados. Y también todavía tenemos la posibilidad de índices de calor en los tres dígitos. Y específicamente, los condados Glades, Hendry y Collier todavía tienen una adpetencia de calor debido a la posibilidad de índices de calor cerca de 110 grados. El modelo muestra una mañana sin lluvias. Empiezan las lluvias y tormentas durante la mitad de la tarde. Continuarán durante las horas de la cena. Mayormente para nuestras áreas interiores, antes que después de las 7, 8 de la noche se dispersen. También en los trópicos todavía tenemos tormenta tropical Dawn y esta onda tropical que todavía tiene una baja posibilidad de formarse 20% en los próximos 7 días. Su pronóstico extendido, temperaturas en los medios 90 y cielos promosos cada día. Alcanzaremos a 96 grados para la temperatura máxima hasta el lunes. Gracias, Juliana. El Consejo de la Ciudad de Fort Myers aprobó un presupuesto de casi 50 mil dólares para restaurar la estatua de casi 100 años. La estamos observando allá atrás, está en rojo. Y esta fue dañada por el huracán Ian. Se trata de Rachel Attawell, ubicada en McGregor Boulevard. Gina Saviston, presidenta de la Comisión de Preservación Histórica de Fort Myers, dice que reparar a Rachel significa otro paso adelante para la comunidad de Fort Myers. Ver que esto finalmente suceda es muy grato. Creo que va a ser algo muy significativo para la comunidad. Esto ha sido un proceso muy largo. Pero la restauración no es la única parte del plan. La ciudad quiere preparar a Rachel para futuras tormentas. El alcalde dijo que el objetivo es que Rachel Attawell vuelva a mirar por encima de McGregor Boulevard a tiempo para el año nuevo. Pasamos a las despensas móviles. Harry Chapin tendrá entrega de alimentos este viernes 21 de junio en los siguientes lugares. 21 de julio en los siguientes lugares. Boys and Girls Club in Naples, Innocent Church in Cape Coral de 9 y media hasta las 11 y media de la mañana. Por su parte, Miosaf Hope tendrá dispensas de alimentos en The Current Helping Hands Pantry en Naples de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y al regresar se dio a conocer la cifra de inmigrantes que pasaron la frontera. Miles de ellos serán deportados. Aguárdenos. Gracias por continuar con nosotros. Anuncian las cifras de inmigrantes que llegaron por la frontera durante el mes de junio y ese número sigue creciendo. Sin embargo, miles de ellos no tendrán la oportunidad de obtener asilo político y tendrán que ser deportados. Mario Vallejo tiene el informe. De los casi 11.000 cubanos que entraron a Estados Unidos en el mes de junio, más de 6.600 fueron balseros que llegaron a las costas del sur de la Florida. La cantidad supera por más de 1.000 la cifra de quienes entraron de la misma forma durante el mes anterior. La única opción que tienen para legalizar su estatus en este país, para la mayoría, es el asilo político. La mayoría de los asilos, tristemente, no se ganan en estos momentos. ¿Qué marca la diferencia en un asilo? La evidencia, la preparación, son muy claves. Obviamente, la persona va a haber pasado un miedo creíble si tuvo esa entrevista. Durante los primeros nueve meses de este año fiscal, han logrado ingresar a este país más de 34.600 balseros. Según expertos, más de 25.000 nunca lograrán obtener el asilo y pasarán a la lista de deportables. Porque hay muchos jueces que tristemente dicen que en Cuba no hay una dictadura, que los castros ya no están en poder y que eligieron un presidente nuevo y ya en Cuba no hay dictadura. Muchos de los migrantes que hoy esperan un juicio de asilo aquí en territorio de los Estados Unidos o que recibieron un parol y, en el caso de los cubanos, pueden solicitar la residencia al año y un día, también enfrentan demoras para obtener muchos de los documentos necesarios. En estos momentos hay más de dos millones y medio de casos que se encuentran atascados en los tribunales de inmigración para ser atendidos por solo 600 jueces disponibles. Sin embargo, para algunos solicitantes de asilo, la demora les beneficia. A algunas personas les conviene a veces que haya una demora para poder conseguir evidencia de su país y para tener preparación. Muchas personas han tenido su proceso completo en seis meses, que no le da la posibilidad de conseguir ningún tipo de documentos. Mario Vallejo, Noticias Univision. A otro tema, un asombroso descubrimiento en las profundidades marinas a continuación. Porque buzos encontraron a este pez remo que mide más de seis pies de largo en la costa noreste de Taiwán. Lo interesante es que este pez es conocido como un mensajero del Palacio del Dios del Mar. La leyenda local afirma que el pez remo aparece justo antes de desastres naturales como tsunamis o terremotos. Bueno, faltará ver si hay algo de verdad en esto, ¿no? Espero que no, de verdad espero que no. Bueno, y con eso nos despedimos, Licea. Hasta la próxima. Permiso. Licea.